Continuamos con la información, dentro de los accidentes caseros son comunes los golpes, heridas y fracturas. Saber cómo atender al lesionado es importante para su recuperación. Información de salud en SonSón TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-FamilyLab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Usualmente los golpes que más preocupan son los que se reciben en la cabeza, ya que las implicaciones en cuanto a daños graves pueden ser mayores. Las causas más comunes de los golpes en la cabeza son caídas por altura, porque no se toman las medidas de seguridad necesarias, resbalones en la ducha, caída por escaleras. No hay que perder de vista que estos golpes son muy comunes en personas de la tercera edad, debido a la pérdida del equilibrio o un paso en falso. Y en los niños y niñas muy pequeños, que por su natural curiosidad, pueden explorarlo todo y no son capaces de anticipar lo que les puede pasar. También se presentan golpes en la cabeza por accidentes vehiculares, enfermedades que sufre la persona y falta de coordinación debido al consumo de líquido o sustancias psicoactivas. Para las personas que han presenciado el accidente o acuden en primera instancia, es esencial tener conocimientos primarios en atención de accidentes. En primer lugar, no dejar sola a la persona, permanecer al lado siempre de ella. Si está consciente, preguntarle el nombre y nunca, por ningún motivo, mover la cabeza. Se puede inmovilizar con un objeto duro o con sus manos. No dé nada de beber, ni de comer, ni administre medicamentos. Observe el comportamiento luego de la caída y téngalo presente para informar cuando llegue el personal de apoyo. Pero si además la persona se queja de dolor intenso o siente que no se puede mover, ¿qué hacer en estos casos? Estos síntomas pueden indicar una posible fractura, especialmente de la columna vertebral. No dejarse llevar por el pánico ante el accidente y tener presentes las anteriores recomendaciones pueden salvar la vida de la persona accidentada o mejorar a futuro la condición del enfermo.